Mientras el deterioro ambiental se agudiza, obtener dinero por ayudar a conservar los ecosistemas agrícolas o de bosques se ha convertido en una fuente adicional de ingresos para los dueños del suelo. Los ganaderos, al sustituir las prácticas tradicionales por otras amigables con el ambiente, pueden ser de los más beneficiados con estos pagos. Creo que hay un cambio de paradigma. Estamos viendo por un lado que el cambio climático es un hecho, es una realidad en el país y también estamos viendo desde el sector empresarial el beneficio que puede tener para desarrollar una actividad la conservación. O sea que ya forma parte, ya no es un tema de responsabilidad social empresarial, de que voy a ir a regalar tres gorritas o algo. No, estamos hablando de que hacer el bien para también asegurar de que los recursos a futuro estén disponibles para la sociedad y estén también disponibles para que el sector privado pueda desarrollar sus actividades. Y sobre todo, exactamente, ayuda también al ahorro, ¿verdad? Por ejemplo, la idea con esto siempre es seguir, por ejemplo, como en el tema de la huella de agua, los tres pasos. Yo evalúo cuál es mi huella hídrica, yo cuánto estoy consumiendo. El segundo paso es reducirla porque todo lo demás sale más caro. Yo reduzco hasta el punto que el costo de reducción sea menor que el costo de adquirir una nueva tecnología o tener que invertir en un sistema de pagos por servicios ecosistémicos, por ejemplo. Entonces, la reducción es un tema muy importante. Y el tercer paso ya es la compensación. Porque obviamente, si, no sé, por ejemplo, en el caso de la cervecería, me decían cuando los entrevisté, obviamente producimos cerveza y contiene agua. No vamos a poder producir cerveza sin agua. Entonces, obviamente, así uno se vuelve más eficiente y reduce su huella hídrica. Al final, queda un remanente y ese hay que compensarlo. Y ahí puedes hacer este tipo de pagos por servicios ecosistémicos para ayudar a que el recurso se asegure al futuro y también estás ayudando a tu entorno a hacerlo.